¿Estás embarazada y no sabes bien qué comer? ¿Quieres planificar tu alimentación en esta importante etapa? En el curso Nutrición durante el embarazo podrás encontrar respuestas para vivir una etapa de embarazo y lactancia saludable en torno a la alimentación. Profundizaremos sobre los nutrientes más importantes en este periodo, los cambios de alimentación a considerar y la planificación de las comidas para llevar una alimentación más saludable. También abordaremos cómo debe ser la nutrición durante la lactancia materna y las respuestas a esas preguntas frecuentes que pueden surgir. Cuida de ti y de tu bebé con una alimentación saludable durante todo tu embarazo. Descubre cómo en este curso asincrónico.